Jornada electoral marcada por las precipitaciones en muchos puntos del país. Muy buenas tardes. Lluvias que van a ser sobre todo fuertes en el sur y en el este de la península. Ayer ya descargaron con fuerza en muchos puntos de Andalucía, por ejemplo, en Granada, de donde son estas imágenes. Intensas lluvias que provocaron destrozos en calles y bajos. La fuerza del agua rastraba todo lo que encontraba su paso. Fíjense, por ejemplo, en Motril, cómo quedaron estos vehículos, cómo les costaba a estos vehículos salir del agua circular por esas calles totalmente inundadas. Hoy más lluvias ya que tenemos avisos en todas estas zonas que ven aquí, en Tarragona, Comunidad Valenciana, Murcia y en Andalucía. Atención, especialmente en estas zonas que vemos en color naranja. Mañana los avisos por lluvias se mantendrán en todo el Mediterráneo. Si observamos ya la imagen del satélite Meteosat, vemos como la borrasca que tenemos en el sur de la península es la que está mandando vientos del este al Mediterráneo, dejando en esta zona lluvias. Algunas ya bastante fuertes, por ejemplo, en Tarragona ya han caído más de 100 litros. En el resto de la península, como vemos, cielos muy cubiertos, con precipitaciones muy repartidas. Y en las Islas Canarias, algunas nubes acumuladas al norte del archipiélago. Mañana lunes esperamos lluvias localmente moderadas en el tercio oeste que pueden ser fuertes por la mañana en algunos puntos de Castellón y de Valencia y por la tarde en Cataluña y en las Islas Baleares. En la segunda mitad del día esas lluvias se pueden extender, pero ya más débiles, hacia otras zonas del este del país. También en la segunda mitad del día entra un nuevo frente por Galicia, pero será ya un frente más débil que nos dejará lluvias en el oeste. En las Islas Canarias no descartamos algunos chubascos al norte del archipiélago. Atención mañana al viento, porque se hablará con fuerza en Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, se mantienen sin grandes cambios. Pueden subir de forma ligera en Andalucía y bajar también un descenso bastante ligero en las Islas Baleares, en Murcia, en Alicante o en el oeste de Galicia. El martes tendremos una jornada con precipitaciones muy repartidas, como estamos viendo en prácticamente toda la península, también en las Islas Baleares. Esas lluvias pueden ser fuertes, acompañadas de tormentas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Murcia, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en las Islas Baleares y también en el Cantábrico Occidental. En las Islas Canarias, posibilidad de algunos chubascos, sobre todo al norte de las Islas de mayor relieve y durante la primera mitad del día. Atención también el martes, porque el viento soplará con fuerza en Galicia y en Levante. Y en cuanto a las temperaturas, se producirá un descenso generalizado en prácticamente toda la península. Como ven, continúan las lluvias. Por nuestra parte nada más. Que pasen una feliz tarde. Adiós.